Acudir al cajero automático se ha vuelto casi una actividad extrema debido a la incidencia delictiva que se vive a las afueras de estos lugares. Pero estos asaltos a los cajeros o para la gente que utiliza los cajeros, que es un poquito diferente, ese fenómeno se ve en toda la República. En Puebla y de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la incidencia con respecto a estos atracos es mínima. Dado que cada 15 días se recibe de uno a dos reportes. No se tiene tanto como un lugar en específico, simplemente donde se establecen las instituciones bancarias, donde se hacen los corredores bancarios, es precisamente donde la delincuencia trata de ganarlos. Si usted ocupa con frecuencia los cajeros automáticos, trate de acudir a aquellos que se encuentran dentro de plazas o centros comerciales, evitando los que se ubican en colonias o sitios solitarios. Recomendaron expertos en seguridad. Además, trate de ir siempre acompañado. Especialistas también exhortaron a no acudir a un cajero automático en horarios nocturnos, a menos de que sea una emergencia. Antes, durante y después de ocupar este servicio, verifique que no haya personas extrañas a su alrededor. Cuando vean a alguien sospechoso, llamar a los números de emergencia, hacernos saber las características de las personas. Si te encuentras en un banco y detectas que hay una persona en forma sospechosa dentro del mismo, hacérselo saber al gerente, ya que el gerente nos dará aviso para poder intervenir. Es importante añadir que otra de las medidas para garantizar su seguridad al retirar efectivo en cajeros automáticos es solicitar un acompañamiento bancario por parte de la Policía Municipal. De enero a la fecha, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal han brindado 238 servicios de esta índole. Los números para solicitarlo son los que están apareciendo en su pantalla. Con imágenes de Juan Pablo Ramírez. Para Meganoticias, Víctor Ordóñez.